Con productividad en campo se mejoraron muchos procesos, se hizo un reordenamiento de la parte administrativa que se llamó el nuevo esquema operativo en donde se distribuyeron las cargas. La parte operativa se fue mejorando, se fueron mejorando los procesos, se fue haciendo una mejor productividad en el terreno de las cuadrillas. El programar, el planear, el verificar, el hacer, quedó muy claro tanto para la parte administrativa como para la parte operativa. Las cuadrillas tienen muy claro el hacer en el terreno. Se ha mejorado la gestión, la gestión de lo que tenemos, de lo que hemos hecho, de lo que tenemos por hacer y la verificación en el terreno. Y ahora con la llegada del FCM, siempre abiertos al cambio. La implementación del FCM trae ventajas como minimizar el recorrido de las cuadrillas en el terreno, la mejor gestión administrativa, mayor rapidez para la atención del usuario. Podemos ver las cuadrillas en el campo, podemos hacer la gestión de materiales, podemos hacer la gestión con el personal que está incapacitado o que está indisponible. En los días que llevamos con el sistema vemos que ha ido ajustando esos tiempos, ha ido ajustando las distancias, los recorridos. Se evidenció un rendimiento mucho más alto en la ejecución de las tareas, las cuadrillas ya se vio que se vieron, atendieron más cantidad de tareas. Desde Productiva en Campo estamos trabajando en varias iniciativas, identificando oportunidades de mejora de las actividades que hacemos en cada uno de los equipos de la unidad. Hacemos seguimiento a todas las actividades que hacemos, hacemos seguimiento a los tiempos de ejecución, entonces ahí podemos identificar algunas mejoras que se van a implementar desde la planeación, desde el descargue de las solicitudes. Entonces se pueden optimizar los recursos, se pueden unificar algunas actividades que hacíamos que demandaban muchas más personal y se pueden tener agrupadas, se pueden mejorar esos tiempos de ejecución. Digamos que todos los cambios generan dificultades, pero ya ellos han identificado cómo son las actividades que hacemos y por qué las hacemos. Por ti estamos ahí, EPM.